Ella, ella es la preferida de todos los cabros del barrio, la elegida camina por la calle y todos la miran, se viste deportiva con la cumbia adida Ella, ella es la preferida de todos los cabros del barrio, la elegida camina por la calle y todos la miran, se viste deportiva con la cumbia adida No es famosa pero siempre anda en el boom Es farangulera y tengo amigos en común Como Nesu que está rompiendo del beat De a Hugo, Mr. Kangri, Fabi Record y Javi Tiene más de 1000 likes en la foto Por ahí que tiene unos corazones rotos Pero soy el único que la provoco Con una mirada de los ojos rojos Siempre original con la de la flor Pero más le gusta la flor que tengo yo En mi bolsillo baby alcanza pa' nosotros dos Eres linda, parece una actriz de Nueva York Siempre original con la de la flor Pero más le gusta la flor que tengo yo En mi bolsillo baby alcanza pa' nosotros dos Eres linda, parece una actriz de Nueva York Ella es la preferida de todos los cabros del barrio, la elegida camina por la calle Y toda la miran se viste deportiva con la conviadida Ella es la preferida de todos los cabros del barrio, la elegida camina por la calle El Mr. Kangri, el asma con la manga Nos seguimos en Instagram Su fiel like pa' mi Kangri Gram Ella sueña con montarse en una Dodge Ram No se deja manejar por ningún man Pero cuando nos miramos la atracción es como metacónima La que me prefiere, la que me desea La que siempre a mi me cree cuando le digo que no es fea La mina no se pele, ella tampoco poncea O sea, o sea, está bien clara de que soy que la mano sea Y le doy acción, en la cama hay satisfacción Sin luz y cámara pa' la emoción Enrolamos uno bueno pa' ponerle una noción Flotando lo hacemos pa' matar esta pasión Conmigo puede fugarse, fugarse Le gusta arrebatarse, arrebatarse Ella busca pasarlo bien No quiere enamorarse Me das bajo la manga Fumando a placer Baby contigo quiero amanecer Fumando juca Bebiendo vodka Tú te pones bien loca Ella es la preferida De todos los coros del barrio La elegida Camina por la calle Y todos la miran Se viste deportiva Por la conviadida